Mi corazoncito está de luto por tu amor Prende dos aiguitas y te escriba una canción Es un poco necio y se llena de complejos Pero sé que tu dueño mira que imaginación No le digas a nadie Lo mucho que te quiero Que soy un dueño loco No se lo comente al pueblo No le digas a nadie Que tu vida es mi vida Que me la paso imaginando Esperando tenerte conmigo ¿Qué va? Que el corazoncito es mío, mío Mío, mío, mío Yo soy el poeta de mil penas Y tú eres mi condena Que importa que mi mente sea tu hombre Tu nombre corresponde Que el corazoncito es mío, mío Mami, no digas a nadie Es el chico de las poesías De aventura Lleva a la cara K.O.B. Get used to it Ok Mira No le digas a nadie, lo mucho que te quiero Que soy un bohemio loco, no se lo comente al pueblo No le digas a nadie, que tu vida es mi vida Que me la paso imaginando, esperando tenerte conmigo Y así es, así soy yo, estamos los dos Falta de cariñito, mi corazón vestido de negro, te espera Dormimos tan solitos Que el corazóncito es mío, 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 mío Yo soy el poeta de mil penas, y tu eres mi condena Que importa que mi mente sea tu hombre, tu no me correspondes Y que el corazóncito es mío, mío Hey, no digas a nadie Henry, salvo de mil penas, y tu eres mi condena Mío, 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 mío El corazóncito es mío, 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 sólo mío Ay, mío, ay, mío, 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 mío Ay, mío, 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 mío Hey, no le digas a nadie